Todas las cajas que abramos a partir de ahora nos van a estar dando de 3 estrellas para arriba Muy buenas a todos chicos, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy volvemos con Binaminers y vamos a estar hablando de un par de cosillas que son bastante interesantes Porque han sacado un evento muy bueno en el que vamos a ver que nos dan bastantes ventajas que son muy muy interesantes Y aparte de esto voy a estar calculando cuanta es la inversión que tengo dentro del juego Y cuanto estoy generando sobre todo que me parece algo bastante interesante Para calcular cuanto vamos a estar generando durante los próximos días Así que ahora si que si, vamos con el vídeo Bueno chicos, estamos como siempre en la página principal de Binaminers Como vemos ya lleva casi 140 días funcionando, que está bastante bien, son unos 4 mesecillos Y vemos que ahora mismo quedan 2 horas para el evento que tienen activo, que es el siguiente, el que estáis viendo aquí Ahora os lo pasaré a explicar porque si que es verdad que me parece bastante interesante y podemos sacarle bastante profit Antes de calcular cuanto estoy generando de forma diaria y mensual, vamos a estar viendo como funciona el evento, vale? Si nos venimos por aquí a abrir cajas, vemos que tenemos distintas cajas ¿Qué pasa con estas cajas y cuáles son las recompensas extras que nos van a estar dando? Pues como veis aquí nos lo explican, podemos conseguir todos los artefactos sin comprarlos directamente Ahora vamos a ver como y además vamos a conseguir el doble de Ether, vale? Que el Ether por si no lo sabéis es esta cosita que veis aquí arriba que lo que hace es que farmeen más rápido nuestros NFTs, vale? Como sabéis este es un juego de NFT de farming donde simplemente tenemos que tener nuestros NFTs aquí farmeando Y de forma diaria nos van a estar dando tokens internos y luego vamos a poder retirar directamente desde aquí directamente por BNB Entonces vale, una vez sabemos esto vamos a ver en que consiste el evento Lo primero, vamos a conseguir el doble de Ether, por lo tanto vamos a estar farmeando el doble Importante, para que esto sea válido tenemos que haber comprado primero el artefacto Que es el único que no podemos conseguir de esta manera si no me equivoco Porque como veis no está como recompensa de ninguno de los NFTs que podemos ver por aquí Pero sin embargo si nos vamos aquí a artefactos si podemos verlo, vale? Que es este de aquí, vale? La jarra de cristal que nos permite poder tener un ROI más rápido cuando vamos acumulando estos Ethers, vale? Una vez tenemos esto claro vamos a volver a la pantalla donde estábamos antes Y vamos a ver que más nos dan Porque es que dependiendo de la rareza que compremos nuestro NFT Vamos a poder conseguir un buffo u otro, vale? Como veis el primero, el común que cuesta 0,1 BNB Nos va a estar dando un valor de 0,30 ¿Por qué os digo esto? Pues básicamente porque nos está dando este artefacto Que por ejemplo es el que nos permite tener más NFTs farmeando Más Loomis farmeando Luego tenemos este otro, si compramos el poco común Nos van a estar dando este otro artefacto que es el de suerte Si compramos el raro nos van a estar dando este Que lo que hace es permitirnos que todas las cajas que compremos Nos salgan dos estrellas o superiores Lo que serían nuestros NFTs Por lo tanto vamos a tener un ROI mucho más rápido Luego tenemos el épico que es este de aquí Que como estáis viendo nos está dando estos dos artefactos El de suerte como os comentaba que nos da unos pequeños buffos Y luego este de aquí que nos permite poder guardar más tokens Para luego recolectarlos todos a la vez Y por último, que yo creo que es más tocho Y que compensa más de todos Es el legendario ¿Por qué? Porque cuesta un BNB Pero nos están dando este artefacto de por aquí Que para los que no lo sepáis Este artefacto lo que hace es que todas las cajas que abramos A partir de ahora Nos van a estar dando de tres estrellas para arriba ¿Vale? Como veis Si nos venimos por aquí al farm Uno de los Loomis que tengo es este que estáis viendo aquí ¿Vale? Este de aquí Que como veis tiene este artefacto Que nos permite que todos los NFTs que compramos Tengan tres estrellas o más Lo cual me parece un auténtico chollo Porque vamos a conseguir el ROI bastante más rápido Así que lo que voy a hacer ahora mismo Que como veis tengo unos cuantos tokens internos por aquí Voy a comprar una cajita de estas De las épicas Porque el único artefacto que me falta Es este que estáis viendo por aquí Que es el Treble Entonces vamos a poder amortizarlo ya Y vamos a poder tener todos los artefactos Y sacar el máximo provecho al juego Además recordad que teniendo ya este artefacto de aquí Me va a salir sí o sí de tres estrellas o superior Así que a ver si tenemos suerte Vamos a ver que nos ha salido Uno de tres estrellas Bueno, no está nada mal Tenemos uno de tres estrellas por aquí Vamos a cogerlo Y lo vamos a meter por aquí Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Lo tenemos por aquí Lo metemos a farmear Y listo, ¿vale? Ahora vamos a pasar a calcular cuánto estoy generando Que me parece algo que también es bastante importante ¿Vale? Nos venimos por aquí Voy a sacar la calculadora Y voy a calcular cuántos tokens estoy sacando de forma diaria Vale, una vez estamos por aquí Vamos a calcularlo todo Los cálculos que voy a hacer son muy sencillos Para que veáis Simplemente si nos ponemos aquí encima de nuestro lumi Nos pone cuántos tokens farmeamos de forma diaria Así que voy a coger los 28 lumis que tengo ahora mismo Y voy a calcular cuánto genero de forma diaria ¿Vale? Para que no sea muy coñazo Lo voy a hacer fuera de cámaras Y ahora sacamos los resultados finales Bueno, acabo de sacar todos los cálculos Aquí podéis verlos por si queréis revisarlos Lo he hecho sin decimales Porque al final me ha parecido que con decimales iba a ser un poquito coñazo Y así tarda menos Así que a lo mejor son 3 LC más O 3 LC menos, ¿vale? Ha sido una pequeña aproximación en este caso Y diréis ¿Cuánto es esto? Muy fácil Vamos a dividirlo entre 5000 Porque 5000 equivale a un BNB Pues estaría sacando 0,35 BNB de forma diaria Y diréis ¿Cuánto es esto? Pues muy bien Vamos a ver el precio del BNB actual Ahora mismo, como podéis ver El BNB está a 214 dólares Pues vamos a multiplicarlo Y estaría generando 75 dólares de forma diaria Aquí se lo multiplicamos Por lo que sería un mes entero 30 días Estaría generando 2200 dólares al mes Que está bastante bien Pero tened en cuenta también Que la inversión que he hecho yo aquí Es bastante grande, ¿vale? Como estáis viendo Tengo un montonazo de lumis Hay algunos que son épicos Otros legendarios Entonces aquí también Hay una inversión que realmente Es bastante, bastante grande A partir de aquí Vamos a revisar también Cuánto queda de pool De BNB, ¿vale? Para que veamos cuánta pool queda Ahora mismo hay 91 BNB Es decir, vamos viendo Que se va manteniendo Poco a poco En lo que serían Los 90 a 100 BNB Aproximadamente Por lo tanto, bastante bien Y eso que las promociones Que están sacando Muchas de ellas son Muy, muy buenas Por lo que también Estamos generando más Entonces es algo Que tenemos que tener en cuenta La gente parece que Poco a poco También va reinvirtiendo Así que bueno Así es un poquito Cómo funcionaría el proyecto Y cómo funcionaría Lo que sería en este caso Pues la promoción Que tenemos, ¿vale? Como veis Yo ya he conseguido Varias promociones Tengo esta de aquí Tengo también la de los lumis dobles Tengo por aquí La de los lumis gordos Y en principio Creo que ya está Alguna más cogí en su momento Pero tampoco se ve Muy reflejada por aquí Así que bueno Esas son las que tengo Como veis ahora mismo Ya tengo lo que serían Todos, todos, todos Los artefactos Por lo tanto Bastante bien en este caso Porque vemos que puedo exprimir En este caso Lo que serían las ganancias Al máximo Así que bueno Os voy a dejar como siempre El enlace por abajo Para que podáis entrar Ya sabéis que es de referidos Podéis utilizarlo o no Como vosotros prefiráis Pero la oferta Va a estar disponible Durante dos días más Y seguramente Cuando estéis viendo este vídeo Todavía quede un poquito menos Recordad también Antes de irme Que tenemos un sorteo Que ya ha finalizado Así que los ganadores Los vais a tener directamente En el Discord Tanto los de Twitter Como los de Discord Los vais a tener hoy Ya cuando esté subido este vídeo Ya los vais a poder ver Así que bueno chicos Simplemente revisad Por si os ha tocado Igualmente os etiquetaremos Y más Para que os salten las alarmas A los cuatro ganadores Que va a haber Así que simplemente Aclarad este puntito Para que lo tengáis en cuenta Os intentaremos traer Junto a Binaminers Más sorteitos Para la comunidad Que os vayan molando Así que simplemente Comentaros esto Así que bueno chicos Este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Fijaros que también He cambiado un poquito El setup Porque ya me he mudado Supongo que iré poniendo Cosas por aquí Por el fondo Porque por ahora Tengo a la gamba Voladora esta Que estáis viendo por aquí Bueno voladora no motera Y frase motivacional Típica Así que bueno chicos Nada Simplemente comentaros esto Voy a estar bastante activo Por Twitch Los próximos días Así que si queréis Echarle un vistazo Como siempre Lo tenéis en la descripción También Si queréis comentar Cualquier cosilla Como siempre En los comentarios Yo súper agradecido Espero que os haya gustado El vídeo de nuevo Y nos vemos En el próximo Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.